Noticias del Táchira El acompañamiento que viene dando el gobierno nacional con el gobierno regional a través de la gobernación, a través del gobernador Vilma Mora, todo el equipo que le acompaña y hoy efectivamente estamos desde este estado socializando el segundo ciclo del plan de vacunación que fue oficialmente lanzado desde San Juan de los Morros, Estado Huarico, por el ciudadano ministro de Agricultura y Tierra, profesor Iván Gil, simultáneamente lo hicimos el mismo día en el estado Apure Y hoy estamos aquí con una cantidad importante de productores para conocer las bondades de este plan que es totalmente gratuito, estamos favoreciendo unos 3.800.000 cabezas de animales a nivel nacional, más de 75.000 pequeños medianos productores Es importante precisar que estamos favoreciendo también a un colectivo a través del sector privado que lleva a cabo este plan para cubrir una meta de cerca de 15 millones de cabezas de bovinos Nosotros en Táchira estamos socializando este plan porque definitivamente estamos vinculándonos con el sector productor, los entes adscritos al Ministerio de Agricultura y Tierra, el poder popular organizado de este estado, consejos comunales, los COSAI, que son los comités de salud agrícola integral Que de alguna manera están tributando para que este plan que es totalmente gratuito, único país en Latinoamérica, Venezuela, que ofrece un programa gratuito, un programa social para los pequeños y medianos productores De manera que con las puertas abiertas a través del Ministerio de Agricultura y Tierra, INSAI, aquí estamos y seguiremos adelante tributando por el sector agrícola, gobernador Noticias del Táchira